hola gente de youtube aquí claudius en un nuevo vídeo de superhot en nuestra serie con albir con chala y con maudox y con otros inventados pues claro como por ejemplo bueno ya saben otros invitados y estamos aquí en un reto más vamos a minar pero primero quiero ir a encantar una cosa que vendría siendo mi pico de diamante lo de eso ya están haciendo tonteras también estoy haciendo cosas que les voy a explicar ahora mismo bueno chicos que lo que he estado haciendo ha sido poner aquí los bambú poner mucho bambú y también ya terminé toda esa zona en la cual me faltaba de poner de tierra y me falta poner esa de tierra que eso también lo voy a hacer fuera de cámara cuando tenga todo eso listo de tierra es mucha tierra como pueden ver me estuve demorando demasiado o sea me demodé como cuánto medio día más o menos bueno de hecho me he demorado más de un día en completar todo eso y es por eso que no lo quería hacer dentro de cámara ya luego cuando termine esta parte de tierra voy a empezar a grabar sí o sí dentro de cámara porque voy a empezar a hacer la mudalla voy a empezar a hacer las cosas dentro de la isla pero de algún momento no hasta que termine eso los vídeos que van a hacer dentro de cámara van a ser por supuesto con albir vídeos con albir o con chala o con maudox ahí está y ya lo voy a desmutear y antes que nada va a haber una transición porque voy a ir al lugar a un lugar lejano a encantar mi pico chicos antes que nada quiero mostrarles la isla de albir que como ha estado enfermo no ha podido grabar y que se las muestre si, 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 si igualmente no lo estoy grabando pero bien es que esto va a ser la base no, no creo a mí es que lo voy a ver pero ahora voy a ver siempre en este pueblo de la terna base donde llevo rollo con el otro Hay que tomar una cosa que no se pide a la parte de tu mente Este es nuestro caballo de Sanchezco, Virgolini Y acá, como ven, yo tenía mis animales acá, ahora están acá Exacto Y tengo este caballo, que se llama White Si, y la isla se va a llamar Cloud Birdland Ya, y este es el dogue Si Este es Félix el guardián Acá tenemos los cultivos, y un pollito también Exacto ¿Dónde está el pollito? ¿Dónde está? Ya, ¿algo más? No, vamos a encartarlo Bueno gente, aquí estamos con Alvira aquí encantando nuestras cosas Y ahora voy a ver qué encantamiento me sale Irrompible 3 Fortuna 1 A ver A lo mejor me sale algo aparte de Irrompible, ojalá No, me salió Irrompible 3 no más Bueno, ya luego Ya luego encantamos las cosas y ya, bueno Yo estoy otra relación Si, sabes que voy a aprovechar de sacar un par de bloques de aquí De este lugar ¿Te interesa un arco con llama? ¿Un arco con llama? Si, para que pueda ponerlo con otro arco Eh... No, tranquilo, todo bien Yo ahí, yo encanto Yo encanto mis cosas A ver, quiero ver algo Por aquí Ajá Por aquí Si, si, si No sé si en esto Pero claro Esto lo necesito Vale, 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 vale Esto es de la terracota normal, sí Ojalá tuviera eficiencia así para romper rápido Ya vengo O sea, yo tengo 3 que me pico de llamas en el agua Yo la llevo pues, ahí también es ya Bueno, ahí pongo el inicio de una caja Y si me sale una buena, si lo pongo en un videojuego Ajá, claro Bueno, chicos, que voy a hacer un mini corte aquí Yendo después allá para ir a minar con ellos Listo, antes que nada de ir a minar Quiero hacerme una caña de pescar E ir, también voy a hacer otra transición, chicos Perdón por tantas transiciones Voy a hacerme una caña de pescar Y luego voy a hacer una transición Para el camino Hacia encantarlo de nuevo Y luego otra mini transición también Para ir ya definitivamente a la mina O Ir a minar O sea, digo, o ir a A pescar A ver, tenemos aquí Y la manzana por aquí Tenemos unos 28 Lamentablemente lo que no me gusta De la nueva actualización es que ya no se puede hacer La super manzana chetada Lamentablemente Tenemos terracota por aquí Bueno, yo creo que la terracota Las voy a guardar aquí Ya luego lo voy a ir ordenando eso Tranquilos, chicos Que no se preocupen No se preocupen, tranquilos De hecho, no Lo voy a aprovechar de Ordenar aquí Ahora A ver, ¿qué se necesitaba? Creo que Un par de palos Si, un par de palos Y te la daña Un poco más Listo A ver Y ya podemos hacer esto Ya, ahora chicos Vamos a hacer una mini transición Yendo hacia el lugar Para encantar La caña de pescaria A ver que nos sale Esto tiene irrompible 3 Ya lo voy a juntar con libros Y nada más Y también tengo Para subir el nivel de experiencia Estuve Sacando Guarzo Ahora sí Ya, chicos Estamos aquí de vuelta Vamos a encantar La caña de azúcar Digo, la caña de pescar No se porque últimamente Me estoy confundiendo con eso Pero Quizás por A ver Atracción Atracción Ok Yo quería suerte marina Pero no No se pudo Bueno Luego ya lo voy a poner A lo mejor Le cambio el nombre a esto Si, le cambio No se que nombre ponerle tampoco Ya luego En otro momento Voy a pensar en un nombre Y luego Poco a poco Voy a empezar a Encantar El resto de cosas de diamantes Entonces Ya nos vamos a ir a minar Con el resto Cuando haya terminado Chicos Que ahora Le voy a poner este nombre A Nuestro pico Y ahora Tengo 27 niveles Pero ya con El rayo Vamos a conseguir Más experiencia Y otras cosas Los motivos Por un momento Ya sé que Dije que Muchas veces Que iba a ir a minar Pero es que Están consiguiendo niveles Así que Para ustedes No se van a demorar Nada En vez de Cuando vayamos a minar O a pescar Pero para Nosotros Si Va a ser harto Así que bueno Ya Eh Hasta la Vamos a terminar Vamos a terminar Bueno chicos Que a ver Al final no fuimos a minar Pero ya en el siguiente capítulo Eh Vamos a ir a A minar De hecho en un rato más Voy a grabar un nuevo capítulo En el cual me voy a ir a minar con Albir Y quien sabe Con Maudox Y con Con Eh Chara Y también Eh Me hizo un regalo Que ahora les quiero mostrar también También Eh Agrandé el mapa para ver mejor Eh Mislab Aunque no se No se ve como yo quería Pero tampoco es como para quejarme Eh Lo que me regaló Eh Fueron estas cosas cuatro ahí Me hizo un regalo ahí No se los pude mostrar Porque estaba viendo Porque vamos a conectar a mi madre Mi madre se va a meter a A este mundo Y la voy a ayudar Porque está aprendiendo a jugar Y ahí voy a ver que hago Y también me regaló diamantes Ahora pasé de 45 No se No recuerdo Cuántos diamantes tenía Y ahora pasamos de eso A 59 Cosa que Está bastante bien También luego A poco a poco Voy a ver si es que Le pregunto Si es que me puede Traer vacas aquí Y claro Si es que me pueden ayudar Con la tierra O bueno eso lo voy a hacer Yo fuera de cámara Y Ya cuando termine eso Voy a desocupar esta parte Voy a poner la muda Y eso lo voy a hacer Dentro de cámara Y voy a hablar con ustedes De hecho por ejemplo Aquí ven el cofre Que está en el aire Era porque estaba Eh Construido con Con estos bloques Espérense un momentito No me puede matar Bueno eh Me voy a despedir Ahora Luego de matar a este A este tipo También quiero que Le voy a poner Una montura A él Va a ser nuestro compañero Quiero que Ponga nombre Yo creo que Le voy a llamar Felipe Felipe si Felipe le voy a llamar A ver A nuestro compañero Felipe Y me pregunto Una cosa ¿Dónde está nuestro lodo? Cosa que Que No lo he encontrado Hasta el momento Luego lo voy a ir a buscar Y ver que pasa con él Que es raro Una cosa que ya Luego vamos a ir viendo Que le pasó Bueno chicos Eh Suscribanse Dejen like Eh Activen la campanita Y Uff Y también vayan a A A Ver el canal de Alvir Que él está enfermo Así que por eso no ha grabado Pero después cuando se recupere Va a volver a grabar Y Bueno Hasta la próxima Hasta la próxima